Música 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 O se mora en jugo, naceba en cuen, me vengo a dar a mi Se corazón fue a ver, y botea vuete de la monja agua A más que coene, marangatú, jande, puka, bupe En bohuepa y te va a ser pujaro, guau y tanga y panatá Y a mi va a ser el onipotente, muy nge, sacame Parando ñe, niñe, y por amas, por amor A de jabande, se música puja, se pura, heite Donde roga, bupe, jata, se moilu, ya se lo ponaité Música O a pebe, minte, se apura, hei, aja, mi, ye, du, ma Pura, mi, mamá, o anuncia, fama, co, em, botajá Ay, se taipui, pui, se no garapere, ay, me, ma contento Bote, salga, uh, se muy fijare, ay, me, no, mo, we, pa Música